Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenido a un viernes más a un vídeo para trabajar conjuntamente sobre la normalización de la situación del mundo. Vamos a trabajar para normalizar a nivel interno e individual nuestra propia situación, es decir, a nivel micro, pero también para normalizar la situación mundial a nivel macro, porque no podemos cambiar nada afuera si no cambiamos nada dentro. Entonces vamos a visualizar el PRK, lo vamos a hacer con el PRK, vamos a ir visualizando cada número que va a irse, como vas a ver, colocando en cada lente, en cada cristal y tú simplemente tienes que conectar con el número a la vez que sientes que la situación en el mundo en general y en tu mundo en particular está en paz, armonizada y está normalizada, ¿de acuerdo? Voy a dejar primero unos segundos, medio minuto más o menos, para que conectes con la PRK y después van a empezar a salir los números girando en el sentido contrario a las agujas del reloj y tú lo que tienes que hacer es enfocarte en cada número, en cada cristal, en cada lente sintiendo que ya está el mundo normalizado, que aquí y ahora todo está en paz, todo está bien, todo es armonía y equilibrio para ti y para todos y después seguirás al siguiente cristal con el siguiente número sintiendo lo mismo al siguiente cristal y sintiendo como cada cristal, cada lente según van pasando los números se va uniendo en un círculo de luz plateado que va a ir entretejiendo la situación en el mundo para llevarla aquí ahora ya mismo a una situación de paz y de armonía, hablamos de paz en general pero también hablamos de armonía en las relaciones, las situaciones económicas y las situaciones de salud para que todo esté bien en el mundo en general, en lo macro, tiene que estar bien en lo micro, en ti, ¿de acuerdo? Muy importante el sentimiento, muy muy importante el sentimiento que te enfoques en ese sentir que ya está todo correcto, ¿de acuerdo? Bueno pues sin más te voy a dejar que te conectes, que te enfoques en la PRK para después ir dígito a dígito trabajando con ella. Vamos allá. Gracias. 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 Conecta con el número, conecta con la PRK, conecta con la paz y la armonía a nivel mundial. Siéntelo. G zweite. �g grateful. Podcastpricht. Chicoten. W Siente esa conexión, siente que ya está todo normalizado, la situación del mundo está normalizada, siéntelo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Con el color violeta que limpia y transforma, transmuta cualquier situación no armoniosa en una situación armoniosa. 5, 4, 8, 2, 9, 7, 4, 9. Armonía y normalización en el mundo, aquí y ahora. Quédate ahora unos momentos conectada con el PRK, conectado con el PRK, sintiendo como todo lo que acabas de trabajar está ya armonizado y creado. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!